Hola familia, hoy voy a explicaros cómo cortar el cuerpo de un schnauzer mini, ¿vale? Como este, y lo voy a explicar fácil en tres puntos, tres cosas fundamentales. Primera, ¿qué materiales vamos a utilizar? ¿Qué vamos a trabajar? En este caso, ¿vamos a hacer con máquina? Pues os voy a explicar el primer punto este. Pero segundo, una explicación teórica con la pizarra digital, ¿eh? Que vais a flipar. Y por último, pues todo esto puesto en práctica aquí en mi colega este, este schnauzer, para que veáis cómo se trabaja el cuerpo en esta raza. Así que no te pierdas ni uno solo de estos puntos fundamentales uno sin el otro. Imposible de conseguir nada. Preparamos y vamos con primero materiales que vamos a usar. Bueno, primer punto, ¿qué material vamos a usar? Pues evidentemente necesitamos una máquina. Mira, en el caso tengo aquí una máquina tipo A5, esta sin alámbrica, pero no valdría cualquier otra. Segundo, ¿qué cuchilla? Bueno, pues tengo aquí una 7F y una 5F. 3 milímetros, 3, 3,3 milímetros y 6 milímetros. Bueno, dependiendo también el largo que queramos, podemos trabajar 7F o 5F. Que 7F es el tema de la F, porque ahí dice, vale Hugo, pero es que he visto también que hay unas que pone 7 o 5 sin la F. Vale, el tema de 7 o 5 sin la F es la separación de los dientes. Normalmente se utilizan sin la F, tiene más separación para trabajar en sucio. Aquí, mirad, aquí lo veis. Vale, estas son con F, vale, para acabado fino, para acabados, pues eso, más pulidos. Segundo punto en el que vamos a tocar ahora mismo lo que es la parte teórica, la explicación teórica, vale. Por eso estoy aquí, que estoy con la pizarra digital que vamos a poner ahora mismo y lo tenemos por aquí preparado a nuestro schnauzer mini y vamos a marcarlo. Primero vamos a marcar qué puntos a la hora de cortar el pelo. Bien, vamos aquí. Primer punto, segundo punto, tercer punto. Vale, cada uno de estos, ¿este cuál es? Pues este es el punto de angulación. Este otro punto es el flanco. El siguiente que tenemos por aquí a la izquierda, este que es el codo. Y luego hay otro aquí, ¿vale? Que sería este. Bueno, vamos ahí, sería un poquito más arriba, lo he tachado por encima, no pasa nada. Punto contrario al codo. Entonces, estas líneas me marcan y tenemos aquí una línea, ¿vale? Que va de codo punto contrario al codo, de codo al flanco otra línea y del flanco al punto de angulación otra línea. De modo que la parte de pelo largo es esta, ¿vale? Pelo de las patas, pelo de faldón y pelo de la pata trasera. Es decir, que esas líneas me marcan a partir de dónde no va a salir el pelo de las patas. Por encima tenemos toda esta zona, que es la zona que vamos a trabajar, en este caso, en la aplicación que estamos haciendo con este schnauzer, lo vamos a hacer con máquina. ¿Qué cuchilla vamos a trabajar aquí? Bueno, pues vamos a trabajar una 7F o 5F. En el caso de este, vamos a utilizar, como os he dicho antes, en los materiales vamos a utilizar la 7F, ¿vale? Que van a ser 3 milímetros. Pero ya, ya os digo, dependiendo un poquito de uso de uno y otro, ¿vale? Pues lo trabajaríamos de esta manera. E incluso podríamos pasar lo que es esta zona, toda esta zona de manto que va con la máquina, podríamos pasarlo con una 5F. Y luego toda la zona de perfil, ¿vale? Delantero y trasero, lo podríamos trabajar, en cualquier caso, lo podríamos trabajar con una 7F para que quede más pulido y más trabajado. O sea que, importante, estas son las líneas, ¿vale? Estas son los puntos de referencia, las líneas de corte que vamos a trabajar. Además, vais a ver ahora en el siguiente punto, ¿eh? Que me voy aquí a cambiar, hombre, que si no, no me veis. En el siguiente punto, que es el punto ya en el que tocamos la parte práctica. Así que, ¿a dónde vamos? Pues vamos a por el siguiente punto. Flipan los gatos, madre mía. Qué alimentación, qué pienso, gracias a Lenda. Lenda Foodie, este pienso húmedo para gatos es una maravilla, ¿eh? Con todo materias primas naturales, o sea, nuestros gatos, ¿eh? Esos budas, esos pequeños budas, pues se merecen lo mejor gracias a nuestros amigos de Lenda Company. Y gracias a ellos tenemos este pedazo de vídeo, ¿eh? Que, de verdad, es que estoy por coger una tostadita y comérmelo, por Dios. Qué pintaza, qué pintaza. Es que, vamos, mi gato, vamos, ahora mismo que le voy a dar una lata a mi gato. Bueno, voy a ir dándosele, vamos a ver, cateta, ¿ahabéis visto pedazo de explicación? Pues ahora ya vamos a poner en práctica todos esos puntos, esas líneas. Lo primero, vamos a marcar los puntos, ¿eh? Los puntos que os he explicado hace un momento. Teníamos codo, teníamos flanco, teníamos punto de angulación. Codo, punto contrario, codo. Entonces, de codo, una línea horizontal, ¿vale? De esa línea horizontal para abajo me sale el pelo de la pata. De codo al flanco, ¿eh? Codo, flanco, sale la línea del faldón. Y del flanco al punto de angulación, punto contrario de la rodilla, que localizamos doblando la rodilla. Igual que si yo doblo la rodilla, tengo rodilla, punto contrario de la rodilla. Este sería punto de angulación en el perro. Entonces hago así, este sería el punto. Pues vamos a sacar las líneas de nuevo. Vamos a marcar los puntos. Aquí, un pedacito. De una manera visual. Tenemos codo, flanco. Más visual de ver los puntos y poder trazar las líneas. Ahí y punto de angulación. Localizamos si queréis. Ahí. Pues venga. Vale, y entonces ya visualmente vemos un punto, otro punto, trazo línea, trazo línea. Pues venga, vamos primero a sacar. Y cuando llego a la línea, saco la máquina para afuera. Reposo. Llego a la máquina, a la línea, perdona. Ahí. Por aquí. Y por delante hasta el punto de entrar al codo. Y suave, despacito. Llego aquí. Y codo, flanco. Esa es la línea. Llego a ir reposo. Llego a la línea, salgo fuera y llego despacito. Buscamos que lo que es el faldón quede ahí. Vale, que de continuidad. Es decir, la curva va hacia adentro y el faldón continúa para adentro. Bien, tenemos ahora aquí punto de angulación, flanco. Entonces, marco, por aquí arriba, centro. Llego a la línea, saca la máquina para afuera. Esto para adelante, es decir, las tres direcciones. Así. Centro para abajo. De ahí para adelante llego a la línea afuera. Cuando digo reposar es que lo que no quiero apretar, apoyar, porque mira, apoyar y mira lo que me hace la pie ya. Sin embargo, si reposo, él no me va empujando. Entonces, eso evita formar pliegues. ¿Sí? ¿Veis? ¿Eh? Y cómo se trabaja esa zona. Y queda así unido, haciendo un blending bien hecho, ¿eh? Conociendo bien las líneas y conociendo bien por dónde va el corte del ennauce. Así que, bueno, el otro lado lo voy haciendo porque es exactamente lo mismo, pero el lado contrario. Y si queréis la cabeza, pues lo tenéis también por el canal de YouTube, ¿eh? Que tenéis vídeos como este y mejores todavía. O sea, tenéis para hartaros, ¿eh? Así que nada, espero que si os ha gustado este contenido, nos hagáis un gran favor, ¿eh? Un gran favor, ¿cuál es? Dar al botón de suscribirse, darle a la campanita, comentarnos, me gusta, todo lo que os venga ahí, por favor. Un pequeño gesto y a nosotros nos ayuda un montón, ¿eh? Así que nada, familia, nos vemos aquí. Procante V, canal de YouTube, ¿eh? Peluquería canina tope. Nos vemos en próximos vídeos. Yo sigo con él, ¿vale? Cali, estoy contigo. Hasta luego. Hasta luego. Chau.